¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Si maquillas tu rostro buscando ocultar la verdad ¿En qué andas pensando que resistirás? Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Brindarte mi amor Déjame entrar Tu sufrimiento ya tiene mil páginas Déjame ser el pañón de tus lágrimas Ya no te engañes Dame la oportunidad Te convertirte en felicidad Ya lo sé has llorado hasta el cansancio Abre tu alma, brindame el espacio Yo quiero ser quien demuestre su amor Y de tu alma sanar el dolor ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer di en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro Buscando ocultar la verdad Te engañas pensando que resistirás Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Yo siempre estaré contigo Ya no habrá más llanto Yo seré tu abrigo En el momento difícil estaré Y para siempre puedes contar conmigo Yo siempre estaré contigo Ya no habrá más llanto Yo seré tu abrigo En el momento difícil estaré Yo estaré Y para siempre puedes contar conmigo Música